Estamos en el asentamiento campesino Los Samanes, con el compañero Araujo, el jefe de Beche, mi barrio, todo el equipo de trabajo, la concejala, la INVIRA, bueno, desplegado, como nos lo ha pedido nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Rafael Acaba, resolviendo los problemas puntuales de servicio público de nuestra gente, con el agua. Un servicio tan vital como este en tiempos de pandemia, usted sabe muy bien que el compromiso que tiene nuestro presidente junto a nuestro pueblo, junto al poder popular, para resolver las grandes problemáticas, es un compromiso, bueno, que aquí está hecho material. Gracias a ese esfuerzo que el presidente Nicolás Maduro ha hecho, esa articulación perfecta con nuestro gobernador Rafael Acaba y el poder popular, hemos podido resolver esta gran cantidad de problemas que tenemos hoy. Se están beneficiando con este pozo, ya hemos arreglado el primer pozo, este es el segundo pozo en este asentamiento campesino, que va a beneficiar a más de 1.400 familias de esta zona. Verás que muy contentos, a pesar de las dificultades, a pesar de la guerra económica y del bloqueo, aquí nosotros seguimos trabajando junto a nuestro pueblo para resolver los principales problemas. Seguimos en la calle.